Es momento de demostrar de qué está hecho tu cuerpo. El momento de poner en equilibrio mente, disciplina y coraje. Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros, trece de julio, ocho de la noche. Inscríbete en Tiendas Mister Tenis. Las ramas y categorías son libres. Cuota de recuperación doscientos pesos. Primer lugar, diez mil pesos. Segundo lugar, siete mil quinientos pesos. Y tercer lugar, cinco mil quinientos pesos. Cierra de inscripción, doce de julio. Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación. Tu lugar te espera.